Por el siglo XIXEN y S.A.V.I.K.N. Está en el mar, la Biblia, que es el siglo XIXEN. Y el mar, la Biblia. Es un palacio. ¡Gracias! Amén. 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 Mulas pikasang kapalang salitiro alam , ang salitām hindi ni naom halas ako ang sinyang mga mga k Sooak. Patong tayo mo siyok. Amén. 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 Amén.